Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a su canal, que es mi tío, les traigo con ustedes ¿Quién son los nuevos confirmados para esta casa de los famosos dos? Vamos a comenzar, pero antes los invito a comentar, suscribirse y darle like a este video Ya que estaremos aquí sabiendo todo lo que pasa en la casa de los famosos dos Ya que no esté al aire, más que nada, y comentando todas las experiencias que estén sucediendo sobre la casa Para que no se pierdan nada, activen la campanita, vamos a comenzar Y Von Montero, es una de las nuevas confirmadas que estarán en esta casa de los famosos dos Como ya la conocemos, ha participado en ciertas series, también más que nada reality shows Como la isla de TV Azteca, convirtiéndose dos veces eliminada, en una duró más que en la otra Pero al final de cuentas, siempre era eliminada porque la veían como una rival muy fuerte Apareció también en el Señor de los Cielos, si mal no me parece, como Connie, algo así, su personaje Estuvo también participando en el Gran Desafío, así como en varias obras Al igualmente también estuvo de jueza en ciertos realistas Pero ahora, ya hablando de su personalidad Siento que ella es una chica que ha experimentado ciertas cosas Que al final de cuentas, puede que en esta casa de los famosos dos Choquen con ciertas aptitudes O también características de cada uno de los personajes Que va a estar implicada en esta nueva de la casa Porque como sabemos, no solo ella va a estar Sino van a estar ciertas chicas o personalidades Con una gran impetud, más que nada como Aida, Nizar y Niurka Que podían afectar la estadía de Ivonne Montera Natalia Alcocer Como les dije, nuevos confirmados Así, Natalia Alcocer, que viene de Resistiré, si mal no me parece, la segunda temporada Y tenía una actuación polémica debido a que, como vimos, no le fue muy bien Ya que ella esperaba que le fuera demasiado bien Y que al final de cuentas iba a salir y iba a llegar a TV Azteca Como presentadora de alguno de sus realities Siento que eso fue su gran error Debido a que a eso se confió demasiado Y no pudo lograr hacer muchas cosas Que al final de cuentas ya hasta se quería ir del reality Ya nada más esperaba que llegara su hora de eliminación Y ya se fuera Y ya prácticamente su eliminación ni hizo nada para estarse Que al final de cuentas sí fue eliminada Pero díganme en los comentarios que les pareció Natalia Alcocer en Resistiré 2 En cuanto a su personalidad Ella nada más estuvo como en un ímpetu de decir No, nosotros somos los cuatro que vamos a llegar a la final Incluyendo a otros protagonistas que estuvieron en Survivor México Segunda temporada Pero creo que en esta temporada puede ahora sí ya sacar lo mejor de sí Que sería más que nada tener un ímpetu de al llegar a la casa Conversar con sus compañeros Y al final de cuentas mostrarse como realmente es Y no generar esta expectativa que al final de cuentas Al salir no vas a lograr lo que tú piensas Y en la reality puede que llegue hasta ser campeona con sus expectativas Otro de los posibles confirmados Porque si está más en dudarlo de Kuno Sería que él firmaría ya con la casa de los famosos Hasta iría a hacer como ya lo que serían los Grins O algo así parecido Su presentación para esta casa de los famosos 2 Porque publicó un tuit que dijo No, yo ya estoy grabando algo muy importante O sea, refiriéndose a que él va a entrar a la casa de los famosos O algo parecido Debido a que pasó días O se puede decir el mismo día Donde grabaron las primeras imágenes de la casa de los famosos 2 Y Kuno posteó eso diciendo que podría estar en esta casa de los famosos Prácticamente Kuno entraría Como se podría decir un integrante extra O más que nada algo picoso Porque si lo hemos visto en su personalidad Él tiene un autoestima muy altísimo Ya que ha llegado a hacer varios videos Donde él se muestra con una personalidad Que hasta cae mal a las personas Pero puede que en esta casa de los famosos Eso le haga caer muy mal Debido a que como sabemos Las personalidades que van a estar No se van a llevar muy bien con ciertas personas Al igual de cuentas puede decir que con Kuno Porque Kuno puede tener polémicas Ya sea con mujeres, hombres o con cualquiera Puede tener un conflicto Y eso va a generar que a la gente le guste Y le atraiga más el reality Pero díganme ustedes en los comentarios Que les parece que Kuno va a estar en esta segunda temporada De la casa de los famosos ¿Creen que le haga bien a esta segunda temporada? Otro de los confirmados sería Potro Como lo sabemos Potro ha estado en ciertos reality shows Pues prácticamente el más conocido Sería Acapulco Shore Estuvo en ciertas temporadas Que al final de cuentas ya se cansó O se aburrió más que nada de ese proyecto Para pasar a una nueva faceta Que según él iba a cambiar Ya que estuvo en Guerreros En la primera y la segunda temporada Donde en la segunda quiso ser hasta capitán Del equipo de los leones Que al final de cuentas no sucedió Causando muchas polémicas Porque no se le dieron ese puesto Pero impactando Ya que no lo conocíamos Esa faceta de deportista También estuvo en enamorándonos con su pareja Que al final de cuentas Pues no No pasó muchas cosas Porque no fueron los ganadores Y luego ya hasta terminaron su relación Causando ciertas polémicas Que pasan cada vez más Y en algunos momentos Estuvo especulándose Que él estaría en la temporada 10 De Acapulco Shore Pero al final de cuentas En un comentario que hizo A una cuenta de Instagram Fue que le dijo Que no hicieran tanto Se podría decir Al wende O chisme Ya que no iba a pasar Nada eso aún Pero esperamos a ver Que pasa en la casa de los famosos Porque él me parece Que el uno De que ya grabó Más que nada Una de sus intros Eso puede pasar Y lo veremos más adelante La que no saben Y siento que Va a estar muy chido Si entra a la casa de los famosos Porque según ya está confirmada Sería Laura Bozzo Como sabemos Ella está involucrada En ciertos Conflictillos Por ahí O más que nada Muchas polémicas Que ha existido A lo largo de su vida De su carrera Porque prácticamente Ha tenido un programa Muy exitoso Donde tuvo mucho rating Y siento que ahora Está elevando su carrera Al estar en esta casa De los famosos 2 Ya que según ya firmó Con Telemundo Un contrato Y esto haría Que se especule O que ya esté confirmada Más que nada Al firmar ese contrato Para la casa De los famosos 2 Pero díganme En los comentarios Que les parece Que Laura Bozzo Va a estar en la casa De los famosos 2 Porque siento que para mí Con todas las Ya los que He mencionado En el primer video Va a estar muy polémico Porque tanta personalidad Va a chocar Siento que todos Van a estar por un lado Otros por otro Y donde al final de cuentas La polémica Va a estar al filo De la butaca Donde todos van a estar No yo le voy a esta Yo le voy a otro Que al final de cuentas Es muy conveniente Para el público Otra de las posibles O más que nada Confirmadas Para esta casa De los famosos 2 Sería Mayeli Alonso Como sabemos Ex de Lupillo Rivera Agarrando fama Prácticamente Por ser empresaria Y también Con la ayuda De Lupillo Rivera Ahora teniendo Una participación En un reality show Muy importante Como la casa De los famosos 2 Generando un conflicto Así prácticamente Ya lo vuelvo de entrada Porque como se ve De empoderada En las imágenes Que ha tomado O en sus propias Fotos de Instagram Esto generaría Que ciertos Integrantes De la casa No lo tomen Muy bien Y se vayan Contra ella Pero al final De cuentas Esto es lo que Estamos esperando Para esta casa De los famosos 2 Pero ahora Hasta aquí En este punto Quien es el integrante Que más les ha gustado Porque aún falta Un confirmado más Y el último Y el último confirmado Sería Tony Acosta Ahora si Ya finalizando el video Que les pareció Estos nuevos integrantes Para esta segunda temporada De la casa De los famosos 2 Si mal no me parece Yo siento que ya serían Todos O sabe de cuantos Integrantes Será la casa Muy pocos hombres Porque veremos Más mujeres Con expectativas Diferentes Pero ya saben Suscribirse Compartir Dale like Comentar Y activar la campanita Para nueva información De la casa De los famosos 2 Gracias